El mayor secreto de los Incas estaba codificado en la Vía Láctea. Este es el comienzo de la historia de Incaterra en el Valle Sagrado, Perú. Antes de tocar la tierra, hacemos una ceremonia de agradecimiento. Y siempre con la chicha de maíz, y con la unión de la fuerza de los seres humanos y la naturaleza. Este espíritu y conocimiento Inca es el que queremos transmitir a quien nos visite en Urubamba. El maíz en Perú tiene 7000 años de antigüedad, con más de 50 variedades. La madre tierra, Pachamama, nos da un producto sagrado que es la madre maíz o mamasara. El Valle Sagrado fue un eje comercial en el Incanato, donde la agricultura fue la actividad principal. Nuestro animado andino comienza en agosto, basada en el conocimiento de la astronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!